Bueno, este es un concepto en cuanto a obra que nació hace 4 o 5 años. Arrancamos con todo lo que es la parte formal de la obra. Después, el diseño de todo lo que es la parte de supermercados y exteriores de acá ha ido evolucionando en la medida que íbamos avanzando hasta llegar al proyecto final. El diseño interior del supermercado se ha hecho hoy con las tendencias que son las de Europa. Separación, generar experiencias, mucha tecnología. Y exteriormente hemos trabajado teniendo en cuenta básicamente lo que son los impactos visuales y el tema de arbolado urbano. Bueno, en esto intervino la gente de la reserva que tenemos acá. Ellos fueron los diseñadores. Aparte, dentro de todo lo que es el diseño exterior, han intervenido biólogos para ver el tema de mariposario. Tenemos una laguna. Dentro de este emprendimiento, que es diferente a los otros emprendimientos de la Perón, se han dejado espacios para muchos usos comunes. Muchos espacios para un uso común, tenemos aproximadamente cerca de 8.000 y pico de metros cuadrados. Va a tener en el frente una plaza con un parque temático, tener especies autóctonas de Tucumán, para poder a todos los colegios de la zona tener un paseo y enseñanza sobre lo que es nuestras especies que se han perdido en todo lo que es el ámbito de Yerba Buena. O sea, estamos apostando a volver lo que era Yerba Buena. Pero respecto a lo que es el shopping y la galería comercial, se ha tomado una línea de diseño donde hemos hecho intervenir a artistas plásticos. Es así el fruto de lo que hoy se va a estar teniendo. El piso de la galería es el primer terrazo que se hace en la Argentina. Es un piso que lo vas a ver en aeropuertos de Estados Unidos o en ciertos sitios en Las Vegas. Es un piso que se hace in situ, un terrazo, que se hace en el coxi y después lleva un pulido superficial y un abrillantado. Lo que te permite el piso es que vos puedas trabajarlo inclusive artísticamente. O sea, podés jugar con colores y con formas. ¡Qué barro! Eso es lo que vos vas a tener presente acá en este piso. Mi empresa es la que se dedica al diseño. Desde el movimiento de suelo, factibilidad de todo lo demás, hasta entregarte la obra llave en mano. O sea, toda la gestión de la obra está en cambio de mi empresa. La obra tiene cubiertos aproximadamente unos 18.000 metros cuadrados. Los materiales que se han usado son dentro de lo que sería el salón de venta. Se han usado paneles de cámara por un tema de aislación térmica. Adelante, lo que es la parte de galerías comerciales, hemos ido a la construcción tradicional. Todos los que tienen recubrimiento es con paneles de cámara. Como hemos tenido en cuenta lineamientos, aparte de tecnológicos, lineamientos en cuanto a uso de agua y ahorro de energía, estamos teniendo dos reservas de agua. Aparte de lo que es laminamiento de lluvia, que es lo obligatorio, tenemos reservas de agua donde usamos el agua de lluvia para riego. Tenemos el 40% de energía, paneles solares. Y algo muy importante es que se han eliminado, en lo que es frío alimentario, los gases de efecto invernal de agua. Todos los gases que se están usando, el CO2, que es el gas común de la soda, y con eso estamos enfriando. O sea, es una tecnología que debe tener dos años en Europa. Respecto a los estacionamientos, hemos hecho una inversión. Durante ya el movimiento del proyecto inicial, hicimos una inversión muy importante en hacer un estacionamiento subterráneo, porque uno de los problemas de Yerbabuena es el tema del estacionamiento. El tema de iluminación, te diría, ha sido algo que lo he estudiado en mucho tiempo. La iluminación la he diseñado directamente, porque el equipamiento es sueco, con gente de Alemania y de Suecia. O sea, todo el diseño básico de iluminación está hecho en función de la calidad. No tan solo en cuanto al flujo iluminoso, sino que hay mucho trabajo sobre la calidad de color. Hoy se trabaja mucho sobre temperatura y color, y sobre un índice que se llama CRI, que no conoce la gente. Iluminar hoy una panadería, el mismo artefacto que ilumina la panadería, no es el mismo artefacto que ilumina la fiambrería o la carnesería. ¿Y dónde está la diferencia? Temperatura y colores. La gente, aparte de sentirse bien, comprando, tengo una experiencia, el tema de iluminación ha sido muy particular. Te diría que en iluminación, todo el 90% viene de afuera y viene con esa tecnología. Vega es la persona que recibió el proyecto, lo cotizó, y lo está poniendo, lo está llevando a cabo, junto con los profesionales que tenemos en la obra. O sea, es el conductor de la obra Mega Materiales. Así que tiene su equipo de gente, ya no es la primera vez que trabajo con ellos, tenía gente, un contratista que no conozco, y un grupo de trabajo bastante ameno y que me llevo bastante bien con ellos. Esta obra nació con un requerimiento del dueño, diciendo, quiero lo mismo de la otra obra que hice en la Diagonal. Y vine aquí, me paré, y le dije, mire, yo no le voy a hacer la misma obra de la Diagonal, le voy a hacer la mejor obra que le voy a hacer en la Argentina. Y mi anhelo es, cuál va a ser el próximo desafío superior a este, que va a ser bastante difícil, porque este tiene muchos deseos. Dicho por la gente que nos provee los equipos de frío, que la mayoría vienen de Italia, o los RAC, es una de las mejores de la tierra. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Un gusto. Un orgullo, y este proyecto uno lo empezó de cero, desde la base que se ha empezado la obra, en toda la parte tecnológica, lo que va a significar el emprendimiento para la gente, la comodidad que va a tener a la hora de hacer las compras, los espacios que hay en el super son muy cómodos, que la gente no está acostumbrada. Carros de primera línea, carros españoles, que son los primeros que están llegando al país, para poder disfrutar, y que uno levante los productos de la góndola tranquilo, que el carro no se le esté frenando, porque hoy en día llevar un carro es complicado en algunos super, y bueno, nosotros tratamos de brindar ese servicio, que lo van a ver la gente cuando inauguremos, lo que uno está hablando, y que va a ser muy bueno venir a conocerlo. Enhorabuena va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, y le estamos dando a la zona algo que no hay, con toda la galería comercial, el paseo de compra, poder disfrutar, es una zona de que la gente hace mucho deporte, y bueno, estamos instalando locales de deporte, locales de comida, estamos haciendo un parque temático en la entrada, para que la gente que circula por la avenida, se pueda llegar y sentarse, disfrutar de este día también maravilloso, así que, bueno, la verdad que es muy lindo todo esto, y lo van a ver reflejado en un par de meses, si Dios quiere. Creo que lo más importante es el piso, el piso que estamos poniendo, creo que es la vista de cualquier persona que entra al supermercado, o a cualquier lugar, el piso, la iluminación, es la primera iluminación que estamos instalando, también en el país, reitero siempre el país, porque es la verdad, son iluminaciones especiales para este supermercado, que va a tener un juego de luces, totalmente diferente, con muchas temáticas, y eso va a ser lo que va a imponer al momento que el cliente entre, igual que el tema de la línea de caja, como ustedes habrán visto, la línea de caja tiene una particularidad, que son una línea de caja con varios colores, son cuatro de un color, cuatro de otro, y cada color va a tener su lámpara del mismo tono, eso también le va a dar una vista importante al cliente cuando entre al supermercado. ¡Gracias!